Un hombre mató de una estocada en el cuello a su expareja sentimental en el interior de la banca de loterías donde ésta laboraba del sector Santa Rosa II de Cienfuegos en Santiago Este. La víctima es su lady Adelaida Jiménez de 39 años. Parientes indicaron que su victimario a quien solo identificaron como Dionisio o Piyín ejercía violencia contra ésta a pesar de estar separados y que además existía una orden de arresto en su contra que nunca se ejecutó. Yo vi el pozo de sangre ahí en la banca donde ella trabajaba. Parece que ahí fue quien la mató. ¿Dejó hijos de ella? Claro. ¿Menores de edad? Menores y mayores. Como quiera, ella dejó una de 16 años y la más vieja tiene 22 años. Salió de casa, como que se la llevó a amenazar. Y cuando entran a la banca, fue como que le dio la puñala y se mandó. ¿Y ella estaba separada de ese hombre? Desde hace mucho. Tenía mucho. Ella le había puesto una cuanta querella a él, el papel incluso, está ahí en mi casa. Y uno ahí en el cuartel. Y ellos no hacían nada. Un hombre por celos, por usar. Un usado del diablo no puede quitarle la vida a una dama, ni a un niño, ni a nadie. Eso no está bien. Le definieron como una mujer buena y trabajadora. El victimario horas después fue apresado y este próximo domingo se le conocerá medida de coerción. La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada Dominicana junto al Ministerio Público incautaron 590 paquetes de presumible cocaína mediante un operativo realizado en la zona marítima del municipio de Santo Domingo Este. En una operación que duró poco más de 15 horas, las autoridades, atendiendo a informes de inteligencia, dispusieron de varias unidades aéreas, marítimas y terrestres e iniciaron una persecución a los ocupantes de una lancha quienes pretendían introducir al territorio dominicano una considerable cantidad de sustancias controladas. Al abordar la lancha, se arrestaron a tres hombres, dos colombianos y un dominicano, y se incautaron 20 pacas conteniendo los 590 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína. Estos paquetes ocupados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar peso exacto y tipo de droga. Gran consternación ha causado en la sociedad santiaguense la muerte de un adolescente de 16 años, un prospecto de béisbol, quien fue embestido por el conductor de un vehículo de alto cilindraje, quien tras atropellarle, le dejó abandonado. El adolescente, quien sería evaluado este próximo lunes por un equipo de grandes ligas de los Estados Unidos, falleció en medio de una intervención quirúrgica luego de ser trasladado a un centro de salud por personal del 911. El conductor del vehículo, Porsche Panamera, identificado como Eduardo Enrique Guzmán, le atropelló dejándole abandonado en la autopista Duarte en la entrada de la ciudad, tras salir a alta velocidad desde una estación de combustible. Se entregó nueve horas después del hecho. Esa persona desaprensiva, manejando de manera temeraria, y viene a impactar a ese niño y causarle posteriormente la muerte, y tanto así dejándolo abandonado. Nosotros le hacemos una llamada a la reflexión a los ciudadanos y ciudadanas de Santiago, para que desistan de eso lo que lo hacen, que eso le está trayendo mucho perjuicio, tanto a la DGC como a las personas que transitan en ese lugar. Compañeros de la Academia de Béisbol a la que pertenecía el adolescente, le definieron como disciplinado, colaborador y con un gran futuro. Muy dolorosa esa pérdida de mano al mercado. Tirar para adelante, vamos a tratar de lograr nuestro sueño, hacerlo por él en su nombre. Era un muy excelente compañero, muy trabajador. Él tenía muchísimas condiciones, las cuales había desarrollado poco a poco, porque todo esto es un proceso, y gracias a Dios, él pudo por lo menos disfrutar un poco del deporte, ¿me entiendes? Ya pasó algo que uno no se esperaba. Siempre era un buen compañero, nos vivía ayudando, motivando siempre a que trabajara, él siempre era muy trabajador, muy disciplinado, y eso, algo muy doloroso e inesperado de él. Personalidades que acudieron a la funeraria donde fueron velados los restos del joven prospecto, hicieron llamado a la conciencia de conductores que transitan sin la debida prudencia. Por la forma que aconteció el hecho, entendemos que hay que hacer una investigación exhaustiva, y también verificar esa ley, que se endurezca más, para que haya reflexión de los ciudadanos que andan en los medios sin reparo de daños ni nada por el estilo. Es casi un niño que lo estamos lamentando todos aquí en la ciudad de Santiago. El joven Imanol Mercado Cruz era hijo de la periodista Miriam Cruz, quien ha llorado desconsolada la muerte de su único hijo. Continuando con este caso, la Fiscalía de Santiago solicitó a través del Departamento de Tránsito la imposición de medida de coerción de prisión preventiva contra el conductor del vehículo que impactó y le cobró la vida al menor Imanol Mercado Cruz. Eduardo Enrique Guzmán Valdés, quien conducía un vehículo Porsche modelo Panamera color negro, deberá enfrentar cargos graves en razón de su imprudencia y su comportamiento posterior al impactar al adolescente Imanol Mercado Cruz, de 16 años de edad, explica la nota emitida por la Fiscalía de Santiago. El informe preliminar levantado por la Autoridad del Tránsito refiere que el conductor se suplía de combustible en una estación de expendio y luego salió en dirección este oeste a muy alta velocidad, impactando al adolescente que murió pocas horas después en medio de una intervención quirúrgica en un centro de salud público de esta ciudad de Santiago.